Bueno, hola, muchísimas gracias. Antes que nada, porque siempre nos brindaron el espacio para comentar todos los eventos y movimientos que ha tenido Coquena en estos 20 años. Y este viernes 19 sí vamos a estar de celebración, vamos a estar festejando nuestros 20 años ahí en el Teatro Amigos de Merlo. Así que bueno, aquí estamos, nos encontramos en movimiento, con las emociones a flor de piel, con muchas ganas de compartir con la gente que ya nos acompañó hace muchos años, a los que nos conocen ahora también. Así que sí, celebrando, motivos de celebración. ¿A partir de qué hora es la invitación? Y bueno, por supuesto, abierta a toda la comunidad. Exactamente. Bueno, es este viernes 19 de agosto a las 21 horas, ya abrimos puertas en el Teatro Amigos de Merlo, así que están todos invitados. Y bueno, ¿cómo se están preparando para, bueno, mostrar todo su repertorio? Bueno, estamos a full, como decía Débora, en movimiento, con mucho movimiento, preparando todos los detalles. Te cuento un poquitito así resumido cómo va a ser el espectáculo. Vamos a estar repasando temas del primer disco del 2001, cuando creció Coquena, sí, cuando comenzó Coquena. Vamos a estar haciendo paso por los cinco discos hasta el último. Así que bueno, con invitados también especiales. Va a estar Manu Tolosa acompañándonos, el hijo de Uki y de Claudia. Así que bueno, súper contentos. En lo personal, del 2001 a hoy, 2022, ¿qué te cambió la vida? ¡Uy! Bueno, cambiaron muchas cosas. Bueno, prácticamente Coquena es la vida de nosotros porque arrancamos muy chicos. Arrancamos cuando Débora tenía 12, yo 13 años. Así que bueno, han cambiado muchas cosas, de lo personal, lo musical, así que... Y esta búsqueda de comenzar con la música y buscarla como una forma de vida y una profesión en definitiva. Sí, exactamente. Bueno, tener en cuenta hoy por hoy ser conscientes que arrancamos cuando teníamos 12, 13 años. En aquel entonces quizás para nosotros era un juego y estar encontrándonos también. Y bueno, después el camino nos fue llevando y ahí sí como que despertó esta conciencia de que podíamos transmitir un mensaje, que era realmente lo que queríamos y sentíamos más que nada. Así que hemos, en este camino recorrido de 20 años, hemos vivido cosas hermosas, conocido a muchísima gente, muchos lugares lindos también, así que nada, tenemos un montón de motivos de celebrar y para compartir y contarle a todo el público que siempre nos acompañó. Bueno, 20 años de Coquena, del 2001, ¿qué les cambió en la vida? Bueno, han cambiado muchas cosas. Cuando arrancamos, pasa que Coquena es nuestra vida prácticamente, porque cuando arrancamos Débora tenía 12 años, yo 13, así que bueno, muchas experiencias, lo musical, lo personal. El otro día hablábamos de cómo vimos crecer nuestras familias, absolutamente todos, los viajes o las rupturas. La vida misma, ¿no? La vida misma, sí, sí, sí. Y nos conocemos, bueno, justamente hace 20 años, así que hemos visto pasar prácticamente toda nuestra vida juntos. Bueno, y en esto no, comenzar con una vocación importante, este espíritu de, a través de la música, buscar un camino y una profesión, ¿no? Sí, exactamente. Como contaba Nery, bueno, es la vida que nos tocó y hemos elegido, tal vez en aquel entonces, a los 12, 13 años, no éramos tan conscientes de lo que estábamos haciendo. Era más bien un juego y reencontrarnos, redescubrirnos también haciendo este estilo de música, música andina, latinoamericana, con estos instrumentos. Y después el camino nos fue llevando y ahí fuimos capaz que un poquito más conscientes y comprometidos en que podíamos dar un mensaje, en que podíamos elegir también nuestros temas. Empezamos a componer los últimos dos discos. Bueno, hay cinco discos durante estos 20 años. Y en los últimos dos ya empezamos a incorporar nuestras canciones. Y eso es algo muy importante para nosotros, que hoy por hoy elegimos como bandera y es importantísimo transmitirlo. Y bueno, celebrar hoy con la gente y el público que siempre nos ha acompañado. Bueno, sorpresa muchas, músicos invitados en la trayectoria de Coquena. Se va a plegar, repleto el escenario. Sí, bueno, no podemos invitar a todos porque no terminamos más. Vamos a tratar de hacerlo lo más reducido posible, así que... Se está trabajando en que empiecen el día y terminen ese mismo día. Claro, estamos tratando de que termine antes de las 12. Sí, sí, ya decidir el repertorio fue difícil porque hay un montón de canciones que se han destacado y que nos han acompañado mucho tiempo. Pero bueno, tratamos de reducirla ahí un poquito y va a ser un gran show. Va a ser muy lindo. Venimos preparándonos con una gran puesta en escena. Como dijo Nery, también músicos invitados. Va a estar Manu Tolosa. Bueno, no queremos decir mucho porque va a ser una linda sorpresa. Lo ideal es que se acerquen y bueno, compartan con nosotros este lindo sentir que tenemos hoy por hoy de celebrar. Cerrar este ciclo de los 20 años porque también se vienen cosas muy hermosas para nosotros. Volarás, volarás, volarás.